A todos los superbandones que nos acompañan desde el Estado de México, la gente que viene desde el Distrito Federal, bienvenidos, buenas noches, nosotros estamos trabajando para todos y cada uno de ustedes, hoy nada más y nada menos, Carnaval 2015, con Lito la Bella. Andale pues, damas y compañeros, vámonos rápidamente, esta noche para complacer a toda la superbandota desde el Estado de México, que hoy nos acompaña, esta noche la familia Arias, vámonos a una descarga sabrosa, esta noche Carnaval, con Lito la Bella. Ritmo de cuaracha, ahí va. Esta noche para todos los alzeros, vamos a bailar sabroso, dice. Vamos a bailar jugando, cerca de todos los alzeros, vamos a bailar jugando, cerca de todos los alzeros, vamos a bailar jugando. Del cielo que hay un angelino, esta noche reportándose, lavando más maldita, desde el barrio San Luis sin corazón, esta noche el Pokémon, siempre voyando a mi madrino, unido de la visión. Lulú, está raso unieurs, vamos a bailar jugando, ese annoyed jugando, ese hebt jugando, ese pajumbans a una descarga sabrosa, esearía esa inclusive la olive 자� abajo, ese tocante museum. La verdad, un señor vive un angelino, sonido de la visión, vemos una descarga sabrosa, alzeros a la nevera jugando, respect cuando estoy en letra jugando. S editores delمنus, es rodada jugando, esaminute jugando, si flown in line, ahí puedes usar su другertáns, va a bailar jugando, a bailar jugando, a bailar jugando, a bailar jugándose. Estad noche el fachangón, esta noche el fachangón, ahí está para el cholo, ese pólvora, ese dodijay, hasta la отд shelf nutró. Para toda la gente del Estado de México Es donde echa la familia Martínez de Díaz Para la gente de Catepec Ahí está para Jesús Zaragoza Y toda la familia Zaragoza En Catepec de Morelos Ahí va Ritmo de coracha Y venga en esos tambores Ahí va Esta noche de niños sin amor Carnelitos y hernández Todo el barrio 13 Juanquita la Villa Esta noche Ahí va Esta noche para Gonzalo Y viene ese sabor Lulú sabroso en él Es donde echa la presencia y te Lulú sabroso en él Sonido calamísimo Lulú sabroso en él Oye que sabor Y venga su descarga Tambores Y añito Ahí va Echa los tambores Esta noche carnaval contra 2015 Ahí va Sonido Para toda la familia José Zaragoza En el Estado de México Es donde echa para saludar mis allegados Todos los ángeles del infierno Esta noche es el Pokémon Ahí está para ese Satanás Y todas las supermandotas Y cuándo Esta noche En la tercera sección El Contras a la Puebla Está llegando Y contigo acá es la visión Ya nos estamos reportando Todos los ángeles del infierno Ha llegado ese Pokémon, Vegeta Poker, ese Saiyajin, Paco Zember, ese Molleco, ese Panta Chucky Speaker. Es Kieper, ese Pungie, el Extremo, Tani Ge, el Pajaro Loco, el Rebelde, esta noche, nueva banda de Contla. Ya se está reportando a huevo y más a huevo esta noche. ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.